diario de un santuario esto es lo que ocurre una tarde cualquiera de domingo domingo de pascua en un santuario de animales la abuelita Zoe está hoy malita está vomitando y eso es muy improbable o inusual en los rumiantes nos daba miedo que fuera timpanismo estamos observando que el rumen no se hinche le hemos dado una mezcla parafina y bicarbonato y estamos vigilando la todo el rato la damos paseos de vez en cuando para que se active el sistema de rumio pero bueno en principio ha dejado de vomitar está más tranquilita y el rumen no se le ha hinchado la tenemos en observación a la sombrita y siempre a lo de sus amigos porque si no se expresaría aquí tenemos a olivia que es la enfermera de los animales que como somos activistas y encima mujeres pues no podemos estar quietas solo vigilando y está además aprovechando y limpiando el parque y vigilando la abuelita que más pasa por el hogar pues aquí están cogiendo el remolque por lo que veo no sé qué están haciendo si preparando algunos materiales que nos llevaremos al nuevo santuario para ver qué tenemos y qué no y ser previsores allí por ejemplo se está yendo marfiel con olivia con los caballos que hoy les toca hacer los pies y el cepillado intentamos hacerlo cada semana y le estaba dando además una toma especial a la abuelita olivia y qué más hacemos por aquí pues a ver intentaré daros la imagen sin vallas que no me gustan perdona camille que te ha asustado cariño bueno allí hay otro coche y ese coche lo está limpiando yema este porque en ese coche a ver si saco mi dedo allí es donde metemos los piensos la basura también la tiramos al punto limpio cada dos días entonces hay que tenerlo limpito pues porque también es el que usamos para llevar a los eventos algunas cositas es multiusos y eso es lo que se hace en un santuario de animales otras están dando de comer han estando de comer a los animales también y luis también dos con animales otras dos sacando a las perritas que hoy hemos dicho que es su día especial por ser domingo y este mira se asustan un poco por los ruidos qué pasa ana ana siempre con feliz bueno pues lo que os decía los domingos vamos a intentar sacar a los perros fuera de la finca para que sea también su día especial y imaginaros somos como ocho personas trabajando por los animales para que todos los francos estén cubiertos y yo ahora me voy al ordenador y llevo esto a la basura que está hecho de pilla de la abuelita que hay que ser muy limpios y os seguiremos contando cómo se vive en un santuario que se vive en un santuario